Los besos bailan, igual que bailan el mar, con los delfines, corazón con corazón, y un solos, los bailarines, abrazadísimos los dos, acariciándonos, sintiéndonos a la piel, nuestra balada va a sonar, vamos a probar, o bailarte de volar, bailar pegados con mis bailar, bailar pegados, y bailar, bailar pegados, y bailar, bailar pegados, y bailar.